Tienes 11 años y pareces una vieja Sigues prisionera de tus gustos ancestrales Nueves puresortes para hacer todos los males Siempre te alimentas de los vicios nacionales No te importa nada, no te importa nada Y me solucionas, y me lesionas, y te extorsionas Yo de un prisionero he dejado de ser Pues me he librado a tiempo de ti Y una pesadilla ya nunca serás Y de mis sueños te alejarás Tienes marionetas que manejas a tu antojo No te importa nada que un tal vez se enche a tu imperio Siempre disimulas para que eso no se diga Pero está muy claro que todo eso te da vida No te importa nada, no te importa nada Y me solucionas, y me lesionas, y te extorsionas Yo de un prisionero he dejado de ser Pues me he librado a tiempo de ti Y una pesadilla ya nunca serás Y de mis sueños te alejarás No te importa nada, no te importa nada Soy un prisionero he dejado de ser Pues me he librado a tiempo de ti Y una pesadilla ya nunca serás Y de mis sueños te alejarás Tienes lo que sea siempre y cuando de dinero Tienes lo que sea si es que eso te hace rica En cualquier momento haces gala de la astucia Viste, morirás, vives con las botas sucias No te importa nada, no te importa nada Y de esos nomás Y me presionas Y me solucionas Ya de un prisionero he dejado de ser Pues me he librado a tiempo de ti Yo de un prisionero he dejado de ser Pues me he librado a tiempo de ti Y una pesadilla ya se acuerdan De mi pierna lejana Y yo de un prisionero he dejado de ser Pues me he librado a tiempo de ti Y una pesadilla ya nunca serás Y de mis sueños me alejarás